La Red Interamericana de Derechos Humanos, en unión con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, TPDH, dio la voz de alerta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las intenciones del régimen de Daniel Ortega de querer imponer leyes para penalizar a defensores de derechos humanos, activistas y opositores. La vicemandataria Rosario Murillo reaccionó airada y calificó los argumentos de decires calumniosos y difamantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, manifestó su profunda preocupación por la iniciativa de ley del régimen de Ortega, mediante un tuit crítico los fines represivos de la misma, la que según el organismo permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos. En tiempos en que los paramilitares sembraban el terror con sus temibles Hilux, el régimen adquirió más de 120 camionetas doble cabina 4x4, las pagó con fondos del Estado y también agarró parte de la cooperación internacional, por un monto mayor a los 130 millones de Córdobas, equivalente a unos 4 millones de dólares, esto según el último informe del colectivo Transparencia Nicaragua. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES se pronunció sobre la propuesta de la Coalición Nacional de Reformas a la Ley Electoral, modificaciones que solicitó al régimen de Daniel Ortega, valore y analice para buscar una salida democrática a la crisis sociopolítica que atraviese el país desde el año 2018. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, considera cancelar el examen de admisión con el objetivo de evitar aglomeraciones ante la pandemia del COVID-19. La rectora Ramona Rodríguez dijo a un medio local que se está valorando la posibilidad de que los estudiantes que quieran aplicar a una de las carreras donde se exige realizar examen de admisión solamente realicen un test psicométrico en línea. El Papa Francisco nombró obispo de la diócesis de Huigalpa al sacerdote Marcial Humberto Guzmán Zavallos, del clero de la diócesis de Iranada y hasta ahora canciller diosesano y rector del Santuario Nacional de Jesús del Rescate en Popoyoapa. De esa forma, Monseñor Marcial Guzmán se convierte en el cuarto obispo de Huigalpa y también parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Gabriela Castillo.